La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, acaba de publicar la nueva normalidad climatológica para los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. De eso hablamos ahora. Lo dijo Junior Muñiz. ¡Síganme! Los nuevos estándares sobre condiciones climáticas, consideradas como normales para Estados Unidos, fueron dadas a conocer por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Los nuevos estándares estriban en referencia a la temperatura, la lluvia, la nieve y otras variables meteorológicas recopiladas durante tres décadas en miles de lugares en toda la nación americana. Incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Actualizados cada 10 años, los meteorólogos de televisión utilizan los valores normales de la NOAA cuando le dicen que la temperatura increíblemente alta de hoy estaba 10 grados por encima de lo normal para la ubicación y la fecha, por ejemplo, o que un solo aguacero fuerte trajo más lluvia de la típica durante todo un mes. Las condiciones climáticas normales que están disponibles en escalas de tiempo anuales, estacionales, mensuales, diarias e incluso por horas son invaluables para los agricultores, las empresas de energía y otras empresas, los administradores del agua, los programadores de transporte y cualquiera que planifique sus actividades en las próximas semanas o meses en función de lo que es probable que ocurra en cuanto al clima. También son útiles si deseas saber cómo empacar para Oshkosh, digamos en octubre o si ha pasado la fecha de la última helada y se pregunta si es seguro sacar algunas plantuelas de tomate para comenzar a sembrar. Lo que estamos tratando de hacer con los normales climáticos es poner el clima de hoy en el contexto adecuado. Así dijo Michael Palecki, quien administra el proyecto de Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOA. Debido a que las normales se han producido desde el año 1930, también dicen mucho sobre el clima a mucho más largo plazo. Es decir, muestran cómo ha cambiado el clima en los Estados Unidos, cómo lo ha hecho en todo el mundo, como resultado de las emisiones de gases que atrapan el calor durante más tiempo de un siglo. Realmente estamos viendo las huellas dactilares del cambio climático en las nuevas normales, dijo el Dr. Palecki. No estamos tratando de ocultar eso. No es que pudieran. Los mapas que muestran las nuevas temperaturas normales cada 10 años en comparación con el promedio del siglo XX se vuelven cada vez más rojos. Hay una gran diferencia de temperatura a lo largo del tiempo a medida que pasamos climas más fríos en la primera parte del siglo XX a climas ubicuamente más cálidos, dijo. El cambio es especialmente drástico entre las nuevas normales y las anteriores a partir del 2010 hasta la fecha. Casi todos los lugares en los Estados Unidos se han calentado, dijo el Dr. Palecki. Los resultados de la temperatura están en consonancia con lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que el mundo se ha calentado más de un grado Celsius, que es aproximadamente el equivalente a 1.8 grados Fahrenheit desde el 1900 hasta la fecha, y que el ritmo de calentamiento se ha acelerado en las últimas décadas. En cuanto a los cambios en las precipitaciones, los mapas revelan las características divididas de Estados Unidos. Algunas regiones en particular, como el suroeste, se están volviendo más secas cada vez, mientras que las partes central y oriental del país se están volviendo cada vez más húmedas. Los resultados de la precipitación o la lluvia también rastrean la comprensión de que el calentamiento aumenta la evaporación y el aire más cálido tiene y retiene más su edad, por lo que generalmente se esperan más lluvias y que siguen aumentando a medida que el mundo se va calentando, según explicó el Dr. Las lluvias torrenciales han aumentado en todos los Estados Unidos en las últimas décadas y se espera que la tendencia continúe en... Y es lo que los expertos están asegurando. El cambio climático también puede causar cambios en la circulación de la atmósfera y los océanos, lo que a su vez puede afectar los patrones regionales de precipitación, según afirman los meteorólogos estadounidenses de la NOA, quienes aseguran, entonces, como muestran los mapas, los cambios de precipitación a lo largo de las décadas son menos uniformes en los Estados Unidos. Se utilizan datos recopilados de unas 15.000 estaciones meteorológicas en todo el país, aproximadamente 900 de ellos, la mayoría en aeropuertos, están completamente autorizados y brindan mediciones de temperatura, de lluvia, velocidad del viento y otras variables durante todo el día. Pero más de 8.000 estaciones son operadas por fanáticos del clima voluntarios, parte de uno de los proyectos de ciencia ciudadana más grande y que data del 1890. 1890 es una de las más antiguas del mundo. ¿Te enteraste en lo dijo Junior Muñiz en Efe Radio? Dale suscribir en YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram y síguenos en Twitter. Lo dijo Junior Muñiz con los temas que te interesan y te afectan. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark en 4 calles Yauco, 787-913-0000.